En el Día Nacional de la Prevención de Desastres, el gobierno de Japón instó este día a la población a abastecerse de papel higiénico, ya que más del 40% del suministro del país proviene de una zona sísmica de alto peligro. El Ministerio de Comercio e Industria promueve el papel higiénico especialmente pensado para uso de emergencia durante este Día Nacional de la Prevención de Desastres. El número de iraquíes muertos por la violencia se redujo ligeramente en agosto, comparado con el mes previo, con unos 1.420 fallecidos, informó la ONU este día. La Misión de Naciones Unidas en Irak dijo en un comunicado que la cifra de muertos incluye 1.265 civiles y 155 integrantes de las fuerzas de seguridad del país. Agregó que hubo 1.370 heridos. Con una nueva ronda de conversaciones con el propósito de aliviar la crisis en Ucrania a punto de comenzar, el canciller ruso Sergei Lavrov pidió este día entre las tropas gubernamentales y las fuerzas separatistas ucranianas. Las conversaciones entre el llamado grupo de contacto tienen lugar el día de hoy en Minsk, capital de Bielorrusia.